Pédece, ayúdame, por favor. Ayúdame, Pédece. El sello allá. Qué pena, señora. Siga. Señora, qué pena. Ella me está fuera de la fila. Hasta aquí. Cuatro y cuatro. Qué pena. Qué pena. Haga la fila, por favor. Siguiente. El sello, por favor. Qué pena, señora. Ella me estaba cuidando del puesto. Siguiente, por favor. Su ficha, por favor. A nombre de quién está el documento. Luz de Arislanda Suri. Siga, tía. Siga. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé, no sé. Algo le hicieron. Oiga. ¿Despierte? ¿Qué le pasó? Márquese. Al fin no hubo reinado, ¿no? Ayúdame. No quería que ganara la de ferias. Esa es la más bonita. Estoy ya, señora. Qué pena, qué pena. Qué pena. Gracias. El sello, por favor. El sello, por favor. Siguiente. Un momentico, niña. Usted no me enseñó el sello. Me lo enseña, me hace el favor, porque aquí las normas son para cumplirlas. Muy bien. Gracias. Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente. Nadie puede salir. Nadie puede salir. Nadie puede salir. Nadie puede salir. ¡Nadie puede salir! ¡Nadie puede salir! ¡Nadie puede salir! ¡Todos contra la pared! ¡Visitas aparte! ¡Nos fuimos descontrados! ¡Todo el mundo! ¡Juiciosistas colaborando, niñas! Dios mío, Dios mío, protege a mi hija. Se lo pido, por favor. Protege a mi hija. Oiga, despierte. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? A ella le tuvieron que haber dado algo. La durmieron. Claro. La durmieron. ¡Ay, Conteo! Parece que se voló alguien. ¡Vaya, se vuelve con Conteo, rápido! ¡Con Conteo, Zulema! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La alarma de fugas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La alarma de fugas! ¡Mierda, jefe! ¿Qué hacemos? No, espere, espere que de pronto salió todo bien. Esperemos. ¡Mierda, último chico, sí! ¡Rosquinha, papá, abuela! ¡Ay, ay, ay! Ahí está la Nicky, vamos jefe. Ahí está, todo bien. Coronamos. Todo bien, todo. Jefe, ¡vamos, que ahí ya no le devuelve nadie! No, 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 hay que dar boleta. Esperemos. Esperemos, ¿todos bien? Jefe. Todo bien. Ay. Niña. Niña, ¿la llevo? Fernando. Esquiño. ¡Niqui! 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 ¡Niqui, guapo! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! Gracias. De verdad que gracias. Usted es un duro. ¡Niqui! Gracias. ¿Niqui? ¿Cómo quedó la negra? No, pues, cagada por la negra, pero... pero ella quedó bien patrocinada por lo menos. Está bien cuidada. Es que aquella no se demora ni mucho. Ese curso se gana. Todo bien. Me arruga el alma saber qué hizo eso por mí, pero... Pero todo bien, eso. Yo la meto hasta afuera. Afuera. Es que manos de cinta y masita. ¡Sí! ¡Niqui! Además, usted se lo merecía. Tenga la plena seguridad que si me hubiese tocado hacer el cambiazo, lo hago. Ay, Rasqui, gracias. ¿Pero qué? No, era mi viejo. ¿Mi viejo? No, 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 no. Venga, 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 venga. Pero... Pero... Usted tiene que estarse tranquilo un tiempo, dejar que todo se tranquilice, ¿me entiendo? Usted no puede aparecerse ni por su barrio ni por donde la conozcan, ¿me entiendo? Sí. Sí. Bien, a ver. Todo bien.